¡Muy buenas a todos chicos! Soy RrrrrimchKiller y bienvenidísimos una nueva semana a la sección de los combatazos legendarios del canal. Estamos en el Genio Uber, donde todos los equipos que vais a ver van a estar formados por Pokémon que pertenezcan a dicha tier. Es decir, aquella clasificación que engloba a los Pokémon que están baneados del competitivo habitual porque están más rotos que mi mano derecha tras una larguísima, eterna sesión en Bracers cualquier sábado por la noche. Evidentemente aquí tienen su espacio para darse de pokeputazos y que hagan lo que quieran. Fijaos, esta Arceus, Cure and White, Xerneas, Marshadow, Glowdon... Son Pokémoncillos muy potentes, mucho más potentes que una cría entre Megaswamper y Basswall. Y claro, si estos están en un combate normalillo, evidentemente van a darle one hit que yo prácticamente a todo lo que se mueva. Bocho lleva ya cinco victorias, parece que no, pero lleva la mitad del camino recorrido y como gane hoy, ya me va a empezar a costar sentarme, también os lo tengo que decir. Hoy de momento le voy a desear suerte, eso sí. Y como veis, hace siglos, supongo que por eso tampoco me sale la alergia Shiny, que no está Lugia por aquí. No sé qué ha pasado, la verdad, pero ha desaparecido de Ultra Sol y Ultra Luna, ha desaparecido de Pokémon Cristal y de todos lados. Eso sí, el cervatillo anorexico drogadicto sigue por aquí. ¿Por qué? Porque se estaban rehabilitando, pero sinceramente yo creo que hoy va a haber una recaída, sobre todo porque hay dos y los primos no se suelen llevar demasiado bien. Así que vamos a lío, vamos a darle al play. Muchísima suerte Bocho y muchísima suerte. Mira, mira, mira al cabrón de Montano que se la está agarrando con la mano. ¡Ahí está! Viene con muchísimas ganas de apalizar a todo lo que se le ponga por delante. Y por eso va a entrar con el segundo dios Pokémon, con el permiso de Bidoub. Sale Acerasius. Este tiene mucha pinta de ser Acerasius, la verdad. Se pira del campo de batalla, no se pía de, evidentemente, el Negroth más Solgalaico, porque quizás tenga terremoto, vete tú a saber qué. Así que, bueno, si tiene terremoto, la verdad que la entrada de Grummon tampoco es lo mejor, todo hay que decirlo. Pero imagino que será por otro motivo. Así que, de momento, va a entrar Grummon plantando la tierra del ocaso. Ya está cultivando la María de Serneas. No puede ser Grummon. ¡No puede ser, coño! Geyser Botónico contra Grummon. Iba a ser poco eficaz si fuera a Acerasius, con lo cual me llama bastante la atención. A Grummon le da bastante daño, todo hay que decirlo, pero no es suficiente. Así que, se tiene que mirar y entra el Intimidator. Entra Sinia, por cierto. Sinia, ¿cómo se llamaba? La cronista, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba en castellano, pero creo que lo era. Se ha tirado un pulimento, no se fía igualmente y se va también del campo de batalla. Cambio tras cambio tras cambio. Pronto van a empezar a meterse de hostias, así que... Ojo, que tampoco se fiaba. Uno no se fía, el otro no se fía y luego va a aparecer un Fiat 600 por aquí para que nos montemos cual payasete es. Entra el otro Grummon al campo de batalla. Evidentemente, sabía que si iba a atacar el otro Grummon no lo iba a hacer ni con Faldo del Abismo, ni con Terremoto, ni con nada por el estilo. Porque Sarmes es un Pokémon de tipo volador, así que era una bonita entrada. De todos modos, era una bonita entrada para predecir, pero para dejarlo luego en el campo de batalla, no. Le cuela el Tóxica, men. Bien, cuidado que puede ser el clásico Arsius que toca las pelotibles. Que una persona hace poco me dijo que no le gustaba mucho esta sección porque siempre se veía lo mismo. El mismo Arsius, no sé qué. Y yo flipando, porque cada vez se ve un Arsius diferente. Pero bueno, supongo que cada cual se monta en sus películas y ya está, ¿no? El caso es que le cuela el Tóxiquillo y además empieza a bailarle. Ojito que le está perreando en toda la puta cara. No te acerques mucho que como sea el Arsius de tipo acero se va a fundir. Y no creo que te guste porque creo que quieres darle un buen meneo. Va a hacerle el helicóptero. Puño fuego, cuidado. Chicos, no sé si tenéis la comida delante mientras veis la batalla. Pero si queréis algún que otro cubierto, Arsius os va a proveer de ellos, ¿vale? Tiene cucharillas, tiene tenedores, cuchillos y lo que queráis, ¿vale? Incluso pinchitos tiene ahora mismo este Arsius. Holy shit. ¡Vaya hostia, aunque le acaba de caer! Lo siento, chicos. Siento decirlo. Pero Arsius no va a estar en el verga larga. Le cuela el rayo hielo. No va a ser suficiente. Lo va a follar, lo va a follar. Es neutro, pero lo folla. Es neutro, pero le acaba de dar por el pelo. Se había tirado el denza espada. No sé si Montano es consciente que se había colado un denza espada. Pero vaya hostias. ¿Qué ha metido Grumon? De hecho, se ha derretido a sí mismo el cabrón afro. Entra Cerneas. Entre Groudon y Groudon han plantado aquí un par de tierra, un par de cultivo. Que yo creo que van a tener muchas ganas de darle duro. El caso es que no ha sido la mejor entrada al campo de batalla de Cerneas. Porque si le cae un meto impacto, Cerneas va a tener que dejar de... Bueno, de drogarse y de respirar también. Todo el que hay de hacerlo. Así que entra Aegislas al campo de batalla. El meto impacto era bastante evidente. Y como veis, Aegislas en esta forma por lo menos lo va a resistir bastante bien. ¿Por qué este es un Pokémon baneado? Diréis, si no es un Pokémon legendario y demás. ¿Por qué pertenece a la tier Uber? ¿Por qué Aegislas está rotísimo o no? Lo siguiente te vale para todo. Tiene prioridad. Vale por la parte física, por la parte especial. Y además, tiene en la forma defensiva 400 en ambas defensas. Y en la forma ofensiva 400 en ambos ataques. Con lo cual es como tener a 4 Pokémon en uno. Un defensivo físico, un defensivo especial, un atacante físico y un atacante especial. Si sabes jugar con el escudo real... Oye, cuánta rima loca me está saliendo de aquí, ¿no? Si sabes jugarle con el escudo real, pues puede estar muy, pero que muy tocho. Sigue con el Keiser fotónico, que evidentemente también va a ser poco eficaz. No ha variado su forma de momento. Creo que se había post... Madre mía. Cuidado. Puede que Cerneas no se boste. Pero este cabrón afro está intentando darlo todo. Cuidado, que creo que está ya a más 4. Y esto es una auténtica locura. Ataca, ataca con sombra. Bill, sombra. Ya, maquíllate, maquíllate. Veremos cómo le deja la puta cara. Forma falo para él. Fijaos cómo se le pone la espada de punta. Lo deja 29. Lo deja 29. Y va a tener el seguro de habilidad. Ojito, ojito, ojal. Dios santo. Geiser fotónico. Está en damas dos. Va a ser poco eficaz. Pero aún así creo que lo va... Ahí está. Acordaos. Estaba en la forma ofensiva. Por eso iba a decir que lo iba a reventar. Porque está bosteado. Y además, este Aiglas estaba en la forma defensusca. Probablemente un bola sombra sería lo más seguro en este caso. No ha sido el caso nunca, mejor dicho. Y entra Grownmon. Puede ser... Cuidado que puede ser bukaqueado, eh. Le puede caer toda la lechita en la cara. No se fía. Porque Negrothma, la verdad. El Negrothma solgalaico. No es que sea aquí el Adalid de la velocidad. O sea, no es Deoxys Speed, ¿vale? Por lo tanto... Bueno, Speed... Speed el que se mete. Pero me refiero a que no tiene la misma velocidad. Por lo tanto, Puño Fuego que va a ir contra Ciña. La Cronista lo aguanta bastante bien. Y esto es algo que se podría hacer, ¿vale? No se está moviendo jamás con Salamence. Lo mete, lo saca. Lo saca, lo mete. Cuando hay que mega evolucionarlo... Digamos que esto es una especie de vacío legal. Cuando hay que mega evolucionarlo obligatoriamente... Si se va a mover, aunque sea un protección, ¿vale? Pero si no va a hacer ninguna clase de movimiento... Puede entrar y salir las veces que haga falta. A mí nunca me convence eso. Porque creo que... Bueno, es jugarse la que te meta una hostia gratis. Un poco Uber. Y no es bueno, ¿no? No suele ser bueno. Pero oye, nunca se sabe. Siempre va a depender del caso. Esta es la primera vez que pasa. Y de momento, intimidándolo... No le está yendo nada, nada mal. Como estáis viendo. Lo va a volver a intimidar con este Salamence. ¡Poño fuego en toda la mocha! ¡Cuidado la cremadura! ¡Cuidado al crítico! Ni uno ni el otro. Así que... Grownow se va porque ya está bastante mermado. Todo hay que decirlo. El sol vuelve a brillar como le gusta. Y entra... ¡Chiming! Cuidado a Chiming. Que este Pokémoncillo ahora sí que se va a mover. Por lo tanto, es la hora de mega evolucionar. Parece una serie. Es la hora de mega evolucionar. Todos salgamos a la calle. Respirito que se había hecho el Salamence, chicos. Respirito para él. Pero no se ha bosteado con Danza Cojón. Por lo tanto, este Chiming va a ser más veloz que él. Y puede retrocederlo una y mil veces. Entra Negrothma para ser sacrificado. Es decir, como Deathfall. Chiming. Hasta mañana, Chiming. Y la verdad, has tenido una aparición estelar. Ha sido brutal lo que has hecho. Me acaba de encantar. Has retrocedido a 69 Pokémon. Has debilitado a 3. Y aún por encima le vas a recuperar toda la vida al Groudon Primigenio. Así me gusta Chiming. Así se juega, coño. Así se juega. Hostia, la verdad es que este deseo cura. Me va a dejar un poquito. Un poquito anodadado en estos momentos. Con Chiming a full de vida. Y siendo un Pokémon tan hiper mega veloz como es. Pulimento. Que va a aprovechar en este momento. Sabe que no lo va a poder volver a intimidar ya más. Aquel Salamence porque ha mega evolucionado. Pero aprovecha para colarle el Toxiquillo. De todos modos, cuidado a Groudon. Que va a moverse siempre en primer lugar. Y el Tóxico va a tardar bastantes turnos en debilitarlo de momento. Son dos Pokémon Groudon envenenado contra cinco. En este caso ya cuatro. Que va a tener bocho. Pero es que Groudon a más dos. Yo recuerdo una vez una batalla entre un tal Deod. Un entrenador malísimo y demás. Y otro tal Rivenskiller que no sé quién es. En el cual Deod se bosteó con Pulimento con Groudon. Y acabó metiéndole 5-0 a un tal Rivenskiller. Por lo tanto siempre que veo a Groudon con Pulimento. Algo en las entrañas se mueve. Le va a hacer el Yerbalazo. Pero evidentemente sin estar bosteado no va a ser la gran cosa. Y va a tener un par de turnos también este Groudon. Va a poder meterle este Puño a Fuego. Por lo tanto el Cervatillo Lorexico, otro Adicto. Se va a ir un poquito a comer polla. Y ahora va a tener que entrar otro Pokémoncillo. A recibir otro. Hostia, se queda uno de vida. Bueno, uno de vida. No, pero me entendéis. Se queda como a 4-5 de vida. Ah, que entra Arxius con... Ah, con Extreme Speed. Vale, 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 vale. Muy bien jugado, Bocho. Muy bien jugado, Bocho. Compañero, no llevas 5 victorias de casualidad. Eso está más que evidente. Entra el último Pokémoncillo. Mucho sol ha habido en el campo de batalla. Como para que no se droguen de nuevo. Por favor, Serneal, drogate. Aunque no sé yo, eh. Tanta espada, cuidado. Es que danza espada y Extreme Speed. Es verdad que Geocontrol te bostea el ataque especial, la defensa especial y la velocidad espacial. No te bostea la defensa física. Pero claro, un Extreme Speed pegando de un normal Arxius a más 2 por Stab. ¿Le dará cao a un Serneas? Esto habría que calcularlo antes de jugársela, ¿no? Ahora vamos a ver qué sucede. Evidentemente, este Arxius va a atacar con Extreme Speed. 100% Confident, no fei que sepáis. Ahí va. Extreme Speed con 3 Serneas. Pero es a fucking crack. Y es un crack en todos los sentidos. En el sentido, bueno, en el sentido que queráis, ¿vale? Yo lo voy a dejar ahí porque si no nos ponemos un poco más... ¡Ah, amigo mío! ¡Amigo mío! ¡Compañero del Melmetal! Estaba... ¡Ojo! Vale, 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 vale. Va a tener la banda Focus. El cabrón del Bocho. El cabrón del Bocho. Las tiene todas el cabrón. O sea, golpe crítico para que salte la banda Focus Serneas. Esos críticos hay que saber bien cuando se ponen roba sombra. Uno de los movimientos, por no decir el movimiento más cheto del juego. Que de hecho le dediqué un vídeo solo a este movimiento. Porque es espectacular. Le va a... ¡Ah, a drogar! Le va a robar todos los bosteos. Y además va a atacar después de robárselos. Con lo cual, por ejemplo, si robas un bosteo de danza espada. Vas a atacarle estando ya a más dos con el Mars Shadow. ¡Qué bien lo ha jugado Bocho! Parecía que Montano, al final, lo podía tener de la mano. Pero no ha sido así, sino que Bocho, entre la prioridad que tenía Arceus. Y la prioridad, posible prioridad, que también iba a tener el Mars Shadow. Más también la banda Focus. Como veis, ha sido completamente clave. Por eso es tan importante colar las rocuscas, chicos. Evidentemente, con rocas en el campo de batalla le vas a hacer mucho daño a Salamence. Le vas a hacer poco daño a Marsado. Pero le vas a hacer el justo para que no pueda saltar la banda Focus. Con lo cual, siempre es un detallito a tener en cuenta en cualquier batallú. Que ya sea de Uber o no, ¿vale? Y ahora, por fin, ahora que se va todo el mundo, ¿no? Porque luego la gente me pregunta, oye, ¿cómo puedo participar? ¿No? Cuando siempre lo digo al final. Os juro que estoy grabando este vídeo con un cólico de barriga. Que estoy flipando. O sea, estoy viendo las estrellas del dolor de barriga que tengo. Y no sé el por qué. Pero bueno, cuando ya lo veáis ya estaré completamente bien y demás. Pero bueno, madre mía. Espero que no me haya colado en esta narración. Porque estoy pasando un dolor que es brutal. Lo dicho. Si queréis participar, que los que quedáis ya lo sabéis de sobra. Pero por si acaso. Lo que tenéis que hacer es seguirme en Twitter. Y retuitear el tuit de la sección que vais a reconocer muy fácilmente. ¿Vale? Va a poner geniuber, lo retuiteáis, me seguís. Y lo demás, pues, es tener suerte. ¿Vale? Solo puede salir uno, pero ya sabéis. Cualquiera de vosotros podría ser. También tenéis abajo todas mis redes sociales. Por si me queréis seguir. Tenéis mi canal de Tui. Tenéis también mi servidor de Discord. Mi Twitter. Y por supuesto, mi Instagram. Si os queréis echar unas risotadas brutalíticas. Eso sí. Gracias por acompañarme hasta el final. Os mando un saludito. Yo un abrazo enorme a todos vosotros, cabronafros. Y cuando nos vemos, cuando nos vemos, mañana en el próximo vídeo. Hasta otra. Gracias por ver el vídeo. ¡Gracias!